¡Aplausos! 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 Todo lo que tiene está en sus manos Un montón de esperanzas Aceres los sueños remontados Te ves, te estás dolorando Te ves, te estás soltando Te ves, te estás soltando Te ves, te das, pero busca que la puerta Te ves, te vas creer Te ves, te vas querés Me cariño, te ves Te ves, te vas, te vas, te vas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!